El pasado 22 de agosto, distribuidores de equipos contra incendios de Tena presentaron una denuncia al comandante del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad sobre un supuesto acto doloso que estarían cometiendo funcionarios. Al direccionar la adquisición de estos productos a determinado local comercial. El señor va a otras instituciones, él dice que si no van a hacer las recargas donde el señor, no les dan el permiso. La aparente irregularidad es competencia desleal, según lo indicó uno de los denunciantes. Ya que perjudica a los dueños de otros locales, ellos dicen sentirse afectados. No tenemos ya el ingreso para poder pagar los arriendos. Nuestro trabajo que nosotros hicimos hace muchos años atrás, él nos viene con dos o tres meses que está aquí y nos quita a todos los clientes de que era de nosotros. El jefe de Bomberos de Tena, Freddy Grefa, dijo conocer del caso y haber tomado acciones. Aparentemente dos de sus funcionarios son quienes estarían implicados en el direccionamiento de la compra de extintores. Ya se lo ha realizado la llamada de atención verbal y de ahí, si sigue cometiendo los mismos errores, ya procedemos a otra instancia más que ya se le varía. Sumario administrativo. Está en sí la cartera de prevención. ¿Cuántos son? Al momento están trabajando tres personas dentro de la cartera. Bueno, en sí la denuncia viene directamente para dos funcionarios. En la institución se analiza también la posibilidad de reubicarles en otro departamento, más no la desvinculación de los mismos. Nosotros primero debemos realizar toda la investigación, tanto en campo que lo estamos realizando, dentro de lo que es oficina también, para ahí nosotros poder proceder a cualquier acción por parte de la cartera al menos de talento humano. En el cuerpo de bomberos se recaba información para sustentar las denuncias presentadas por los perjudicados. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar responsabilidades. Ali TV, tu televisión amazónica.